estamos aquí live para los que tenían dudas para los que tenían dudas si va a llegar a carlos elio llegamos no llegamos estamos vivos estamos vivos llegamos compartir un poquito esta vista con ustedes no veo con el sol pero de verdad que esto está espectacular diablo no traje algo para dejar pancho vos here eso es madera, eso es cemento yo creo es metal, tengo una cuchilla ahí pero está fuerte el que la subió es babilloso esto está fuerte estamos en la cima 2890 pies llegamos llegamos una cervecita bien fría ahora fíjate hubiésemos traído whisky y nos dábamos tres shots aquí ¿sabes cómo quedábamos? nuevo respire hermano, llene los pulmones de aire limpio por ahí veníamos saludo, saludo mira te envían un saludo, un abrazo Grisel Nazario, a Helio míralo ahí, está vivo, lo cuidamos nos dejó botado a nosotros él nos venía hablando a nosotros a Helio, ¿se puede? si llegamos aquí, ¿dónde es lo próximo? no sé hermano los junkies, los negros uy, dale, esa es buena mira esas piedritas, yo he visto a la gente que llegan ahí hay un pico, pero yo no me pienso meter para allá pero hay un pico, no sé dónde es que está el pico ese no sé si es para allá para las piedras aquellas pero no, yo me bastó con llegar aquí a la cruz esto está espectacular, de verdad una vida brutal, definitivamente ve a tu izquierda entre las piedras así yo lo sé Grisel, para que yo estoy que yo creo que lo que tengo es el espíritu mira que para allá, para las piedras a veces que está marcado y ya dicen que eso está bien lindo ahí mano otro día que volvamos la verdad que está está bueno y yo trabajando bendito mi lady ah mano, de verdad espectacular que la, que eso, ese es el lago o eso es? Lucchetti Lucchetti pensar que veníamos por todas esas carreteras mi hermano uno, mira eso, eso corta por el mismo medio de la montaña cosa más brutal diablos bueno que no es peligroso Grisel, estamos explotados no me aquella energía ni para las piedras tengo que guardar para bajar tengo que guardar la energía para bajar esa bajada eso está horrible y si es que tengo bicicleta espectacular bueno, los dejo se cuidan Jeff, llegamos mira llegamos Jeff Bernie we're here bye nacida viste brutal lo que falta es una caja de cerveza pero no sé cómo es que cómo se carga para acá arriba demasiado estamos en vivo aquí de pico rodadero dos mil ochocientos noventa pies es bonito, ¿verdad? sí, en camino a brema arriba pero no sí, eso dicen pero yo para la próxima sacale foto do He he.